Con cuidado, con cuidado, mira ella solo va a entrar, y ahorita vas a ver que buen trabajo hace para limpiar las plagas Ahí viene, ahí va, ahí va, este es el mejor sistema de fumigación porque precisamente no fumigamos, o sea Si es más natural pero totalmente no se lastima o no se las come No, 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 a ella no le pasa nada, ella está entrenada, no es de chiquita, este, y pues ella sabe como moverse No se las come porque me ha comido, ahí va la primera Ahí viene otra, ahí está, dos, 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 tres, grandes, sí, ya He llegado a ir a casas en las que sacamos 150 o así, no, 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 en tu caso no creo que sea tan grave Pero vamos viendo Ahí va otra, creo que esta era la cuarta No, 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 pero hay que ponerle la tapa en seguida porque brincan, ahorita están muy enterados Tienen miedo cuando está profundo el predador y pues obviamente no nos conocen y quieren ir Pero no te preocupes, yo ya al final me la llevo Ahí va, ahí está Ahí viene otra, no, sabes que si vas a tener una colonia No, no, esperaba que no pasara esto pero Pero mira lo que va a escribir ahorita Ahorita vas a ver a la misma Sí, 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 más el otro Ahorita creo que no están saliendo No, no, o ya terminó Ya acabó Es que ahí como que la vi Sí No Entonces ya cuando ya no ve, ya se regresa Le damos diez minutos para que descanse Le volvemos a la tele para que Dios me guste a más Y si ya no saca es probablemente que ya haya terminado con todo Pero mira, todavía no quiere salir más de parte Yo creo que ahí viene Ahí viene, vete chiquita Vente Vente, vente Ahí estás Y andabas haciendo Vamos a ir Vamos a ir todos ya Sí, te digo que descanse Que descanse un poquito Y traigo a su hermana Ahorita me tenemos a tomar O que es antes Es un saludo de saco de ella Y a todas las entrenamos para esto Con cuidado Sí, más que nada el hecho de no querer usar venenos en las casas No están tus hijos Estás tú Puedes derivar en problemas de salud Y ellas viven felices Ahorita Ahorita